El Evangelio según San Marcos Después de la muchedumbre lo hubo aclamado, entró Jesús en Jerusalén, derecho hasta el templo. Lo estuvo observando todo, y como era ya tarde, se marchó a Betania con los doce. Al día siguiente, cuando salió de Betania, sintió hambre, vio de lejos una higuera con hojas, y se acercó para ver si encontraba algo. Al llegar no encontró más que hojas, porque no era tiempo de hijos. Entonces le dijo, nunca jamás coma nadie de ti. Los discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a echar a los que traficaban allí, volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas, y no consentía a nadie transportar objetos por el templo. Y los instruía diciendo, ¿No está escrito? ¿Mi casa se llamará casa de oración para todos los pueblos? Ustedes, en cambio, la han convertido en cueva de bandidos. Se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, y como le tenían miedo porque todo el mundo estaba asombrado de su doctrina, buscaba una manera de quedar con él. Cuando atardeció, salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar, vieron la higuera seca de raíz. Pedro cayó en la cuenta y dijo a Jesús, Maestro, mira que la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús le contestó, tenga fe en Dios. Les aseguro que si uno dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, no con dudas, sino con la fe, sucederá lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean que se le han concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también su Padre del Cielo les perdone sus culpas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A través de este Evangelio de Marcos, hoy viernes 28 de mayo, quiero resaltar unos pequeños elementos del texto. Y lo primero es el sentido que debe tener el templo. Aquí tenemos una actitud de Jesús donde volca las mesas de los cambistas, deja salir las palomas, y dentro de toda esta expresión hace una pregunta, mi casa es casa de oración. Y es una pregunta porque le está diciendo al pueblo qué es lo que están haciendo, ¿sí? O sea, la han convertido en una casa comercial, la han convertido en unos fines muy diferentes al fin para el cual fue creado el templo, que es para el encuentro con Dios. Y se ha convertido en todo un sentido mercantil. Entonces, el primer elemento que quiere resaltar Jesús es, el templo es el lugar del encuentro con Dios, es el lugar del encuentro en oración, y para eso se debe disponer. Y obviamente, Jesús no está en contra contra que haya la sostenibilidad de los templos, porque los templos pues tienen que pagar su recibo de luz, tienen que pagar el aseo que se hace, el mantenimiento que debe tener de las cosas, el mantenimiento del culto, eso es necesario. Y lo importante que es, que no se vea el afán de que se convierta en una actividad económica, sino que realmente el objetivo del templo es un espacio donde usted llegue y se encuentre con Dios. Y para eso también pues tenemos una frasecita que manejamos, lo mejor para Dios, si el templo está aseado, está bien decorado, favorece el ambiente de oración. Entonces, ese es un primer elemento que nos presenta el Evangelio. El segundo elemento que presenta es el tener fe en la oración que hacemos. Y en ese tener fe en la oración que hacemos, ¿qué es lo que Jesús les dice? Tengan fe, y lo que pida se les concederá. Por eso yo les he dicho, si usted le dice a esta montaña, quítate de aquí, tírate al mar, y si lo hace con una fe profunda, la montaña se va a mover. Entonces, ahí está esa invitación que nos hace Jesús, que es tener plena confianza en la oración, pero la confianza se da en la medida que nuestra fe se afirma. Y el tercer elemento que nos propone es la cuestión de perdonar, ¿sí? Perdonen a los otros. Si queremos que nuestra oración sea escuchada, tenemos que perdonar al otro. Y en ese perdón, pues, tenemos que aprender a hacerlo de corazón. Perdón no significa olvido. Perdón significa que hemos sanado diferencias, que nos hemos liberado de un dolor, y en medio de esa liberación hemos construido algo más bonito, que es la comunidad, que es volver la amistad, recuperar esa fraternidad. Y no significa que olvidemos los acontecimientos que han sucedido. No, eso se siguen recordando, pero no se recuerda para herirnos, sino se recuerda para mirar la oportunidad que la vida nos da de seguir compartiendo con los que amamos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios les bendiga. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.